¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Eh... ¿Llevaba tiempo sin jugar? Bueno, ayer... Eh... ¿Jugué? Creo que no. Ayer no jugué. Diría que no. Bueno, llevo tiempo sin jugar, diría Eh... ¿Estamos en el mapa de Clubhouse, amigos? Vamos a ver lo que podemos hacer ¿Dónde estaba el puto agujero? No lo he visto. ¿Dónde está el puto agujero? Ah, que llevas mierda. Vale. Vale, que llevas mierda Yo te digo, este me ha hecho spawnpick o algo porque ahí en esa pared si tú haces un agujero Eh... ¿Ves literalmente todo? Pues toda esa zona, ¿no? Pero no, 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 no. El tío... El tío lleva... El tío... El tío va cargado. El tío, sí. El tío va... Va cargado además que se la pela completamente. O sea, va cargadísimo Bueno, pues nada, chavales. Estamos jugando Ranked, ¿vale? Eh... Primera partida del día Y es, pues... Contra este personaje Vamos a denunciarlo, la verdad. Denunciarlo por trampas. Increíble Maravilloso Eh... Bueno, pues ya está Eh... Es que... Haciendo promoción del Discord y todo para... Para bustear, tío Ese... Ese... Me parto... Me parto, me parto, la verdad Bueno, pues nada, pues... La primera partida del día para empezar, amigos Vaya puto loser, totalmente, ¿eh? Es que la madre que me puto parió, tío Es increíble, tío. Ay, Dios mío, de verdad. Pero bueno... A ver, han vuelto los series también, pues han vuelto los chetos, ¿no? O sea, vamos a ver, si una cosa vuelve, pues la otra también, obviamente, ¿no? O sea, van las dos cosas de la mano. Obviamente, si el juego no está funcionando, pues no hay chetos en el juego. Pero sí que es cierto que cuando funcione el juego, pues bueno, pues tienes la posibilidad de encontrarte, pues a este tipo de personas, ¿no? Además, es que full descarado. O sea, se la pela todo. Es increíble. Pero bueno... ¿Qué se le puede...? ¿Qué se le puede hacer? O sea, es un poco lo que hay, la verdad Oh, por lo menos, fíjate, me ha secado un vídeo a la primera. O sea que... Oye... Sí, yo perderé la partida. Me la pela completamente porque ya el rango es como... ¿Sabes? O sea, estoy en chapa 95 Me da bastante, bastante igual. Eh... Pero que me dé vídeo así a la primera y tal... Oye, yo te lo... Vamos, yo lo firmo, ¿eh? Es que no nos va a dejar ni jugar el tío. Es que ya está aquí otra vez, ¿sabes? Fíjate. Es increíble, bro. ¡Ah, qué pena, tío! Nada, es que... Es que no se puede hacer mucho, ¿sabes? Dios santo, tío. Hostia puta, qué descarado, tío. La madre que lo parió. Bueno, pues nada, 4-0 de manual, rápidamente. Y... Y ya está, la verdad. Toma, hostia. A través del escudo y todo, ¿sabes? Qué marrabasada, tío. Increíble. Toma, venga. No, a través del escudo no ha sido. Hostia puta, tío. Qué barbaridad, tío. A ver, vamos a seguir pillándonos en montaña. A ver si le podemos hacer algo. A lo mejor no lo podemos matar con suerte, ¿no? Pero... Pero está difícil. Hostia, qué guapa está la carta de presentación esta del... Del Maverick, tío, la verdad. No, su render, ¿por qué, tío? O sea, vamos a hacerle perder el máximo tiempo posible al tío este y... Y ya está, ¿no? O sea, qué mínimo, ¿no? Qué mínimo, qué mínimo, chavales, la verdad. Sí, sí, o sea, literalmente hay que hacer eso. Hay que... Hay que... Hay que hacerle perder el tiempo porque el tío, pues eso, está busteando a la gente. No sé con quién va en el equipo, pero sí, está busteándoles. Y... No, no, no. Don't surrender. O sea... ¿Qué va, tío? Si es que va a ser peor. ¿Por qué no se desprendean, tío? ¿Por qué no se desprendean? Porque lo que están haciendo es intentar llegar a otro match para chutar a alguien más. O sea, literalmente el tío... Vamos a perder, por lo tanto. ¿Por qué no se desprende el tiempo? Básicamente el tío creo que le está diciendo lo que os he dicho yo. O sea, al final, el tío lo que quiere es ganar rápido para hacer lo que nos ha hecho a nosotros, a todo el mundo. Y para así, bustear o conseguir el rango que quieren sus clientes, por así decirlo, ¿no? Más rápidamente, ¿no? Y entonces, pues hay que hacerles perder un poco el tiempo, la verdad. Otra vez aquí, tú. Estaba muriendo siempre en el mismo sitio, es increíble. Toma, hostia. No me da chance de hacer nada, tío. No me da chance de hacer nada, el hijo de puta, tío. Bueno, pues nada, chavales. Yo qué sé, pues... Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad. Un like y una subrición se agradece. Oye, bastante fuerte, ¿eh? O sea, literal, tío. Voy a reportar a todos los del otro equipo. No sé si van con él o no. Pero los voy a reportar a todos. No. Denunciar por trampas, ¿no? O sea, denunciar por trampas, ¿eh? Eh... Voy a reportarlos a todos. Toma, hostia. Voy a reportarlos a todos, porque ya te digo. O sea... Están con él seguro. Están con él seguro. La verdad. Los está busteando, los está busteando. O sea, no hay más. No hay más. Bueno, pues nada, pues... Yo qué sé. Mientras me pica la oreja, pues... Pues que vaya... Que vaya pasando esta partida. Si tampoco podemos hacer mucho más, ¿sabéis? Y nos manejan a Clash, los hijos de puta. Increíble. No podemos hacer mucho, chavales, tampoco. Eh... Nah, en ataque va a ir volando. O sea, de hecho, no sé si incluso vamos a hacer la fase de drones. A lo mejor el tío no usa ni el drone. O sea, me refiero que ya va directamente como jugador, ¿no? En la fase de droneo. Eso lo he visto, ¿eh? O sea, que literalmente la fase de droneo se la fuman. Y... Y juega. Juega normal, ¿no? Pero bueno. Este parece que no. Este parece que no. Vamos a alejarnos. Y que así tarde más. No sé, nos vamos todos juntos. ¿Te imaginas que lo matamos de Spampeak? Sería increíble, ¿eh? Que no, coño. ¡Francura! ¡Un atacante ha encontrado una bomba! ¡Protéjanla! ¡Quedan 10 segundos! ¡Piri, pi, 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 pi! ¡Faltan 5 segundos! ¡Joder! ¡De todo lugar! Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Prepárense para el ataque! No, aquí no voy a Spampeak a nadie. ¡Putado! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Bah! No me da tiempo a hacer nada, tío. Literalmente, ¿sabes? ¡Hostia puta, tío! ¡Qué secretaba, hostia! Nah, no se va a hacer nada, tío. O sea... ¡Geez! Poco se puede hacer. Nah, le va a pushar y se lo va a cargar a todos. Buen fuego, ¿eh? ¿Te imaginas que se los carga? No, es malo. Va, es que tiene un montón de fuegos. No puede pasar. ¡Muere, muere, muere! ¡Qué buena! ¡Ah! Va a morir. Se ha quedado sin malas. ¡Qué buena! Nah, son malísimos. Son malísimos. No me lo puedo creer, tío. Son muy malos, tío. Nah, es el cheto, tío. Bueno, pues nada, GG, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Estaban todos con ellos, creo. O sea, estaban todos con él, la verdad. Así que nada, GG. Tampoco se puede hacer mucho más. Gente, nos vemos. Espero que os haya gustado el vídeo. 18 kills se ha hecho el tío. Venga, increíble. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Adiós!